Buenas tardes, mi nombre es Paula Gil y hoy me encuentro con John Der Godoy, apodado MOME, un ciclista muy conocido que desde joven ha practicado este deporte y se ha desempeñado en carreras mundiales, carreras acá en Venezuela e incluso le han hecho contratos en Europa. Hoy estaremos conociendo un poco de su vida y cómo fue que inició con este deporte. Muchas gracias MOME por estar hoy con nosotros. Para iniciar esta entrevista me gustaría saber cómo iniciaste en el mundo del ciclismo. En el mundo, bueno, muchas gracias por la entrevista. En el mundo del ciclismo inicié con un clásico de café que hicieron, que hacían antes aquí en Chabaquén y yo era un niño y yo vi la carrera y me gustó mucho y desde ese momento empecé a montar bicicleta y pues bueno, vi que me rendía y seguí en el ciclismo hasta que ya fui entendiendo lo que era en verdad el ciclismo y ahí fue donde me motivé más a correr porque podía ser que llegaba muy lejos para hacer carreras en Europa, todas esas cosas. Pero ya desde que empecé me mentalicé que yo iba a hacer las cosas en el ciclismo bien hechas para llegar hasta el punto que llegué. Ok, ¿y cómo fue ese primer proceso en montarse en sí la bicicleta, en conseguirle todo eso? No, la primera bicicleta, después que yo vi el clásico que me gustó, pues yo bueno, la primera bicicleta fue, me conseguí un cuadro en el río y bueno, ahí lo fui acomodando y yo vendía mamones y así fui comprando los repuestos, la bicicleta, porque ya aquí en Chabaquén hacían carreras en biciclón hasta que yo arreglé la mía y empecé a correr bicicleta todos los domingos y bueno, ya fui ganando varias carreras y aquí ya existía un equipo que se llamaba Fundación, Fundación del Café en Chabaquén y ahí me, bueno ya yo vi, me empezaron a ver que ya yo andaba en bicicleta bien, me entregaron una bicicleta por la alcaldía. Pero tú mismo costeaste la reparación de la primera bicicleta. Sí, la primera la tuve así, porque me la encontré y yo poco a poco la fui arreglando hasta que me dieron una. ¿Y cómo surge el apodo MOME? No, el apodo MOME fue mi abuela porque yo me llamo Yonder y a los Yonder le dicen MOME. Tu abuela fue la que inició el nombre MOME. ¿Y hay alguna persona que tú admires dentro del ciclismo a quien nos puedes mencionar? Sí, este, Carlos Ochoa, un ciclista de Nirwa, Yaracuy, fue, desde que empecé en el ciclismo, fue el ciclista que yo admiraba mucho por la constancia que él tenía y pues, gracias a Dios, desde que firmé en Europa, fuimos compañeros de equipo. ¿Este, desde el inicio siempre tuviste apoyo de tu familia o hubo algún comentario de que, ay no, este chico no va a hacer nada con eso? No, humildemente mi familia siempre me apoyó. ¿Siempre hubo algún comentario? Humildemente sí, porque siempre también eran muy bajos recursos y, pero igualito me apoyaban mucho y, y no, mira, gracias a Dios, de un principio que yo agarré la bicicleta, pues, ya, ya yo, o sea, la gente también sabía que yo podía llegar muy lejos. ¿Siempre vieron ese potencial que tenías? Sí, el interés también de que yo montaba mucha bicicleta, todo el día en la bicicleta y con esa bicicleta ya hacía bastante entrenamiento. Entonces, bueno, de ahí me motivé más. Ok, ¿y en qué carreras y equipos has participado? Algunas que me puedas mencionar acá en Venezuela. Aquí, bueno, empecé con, ahí, cuando me entregaron la bicicleta, empecé con el equipo de aquí de Chabasquén. Ahí corrimos vuelta a Innotur, vuelta a la juventud, los Juegos Nacionales, lo corré con la selección de portuguesa y el clásico del café de aquí de Chabasquén, que fue, fue el que, el clásico que me dio a conocer, porque lo gané. Era un clásico muy importante y, y bueno, ese fue el que me dio a conocer a mí y mucha gente ya me empezó a conocer. ¿Ya tenías ahí la mirada, pues, en ti, para otras competencias? Sí, ya de ahí fue, al año siguiente corrí, no con Chabasquén, pero corrí con uniforme de Chabasquén, vuelta a Trujillo. Me llevó el equipo de Fundación Doctor José Hernández, que al otro año yo fui de ese equipo también. Me llevó el padre, porque el dueño del equipo era un cura de una iglesia, entonces él me llevó y corrí con él. Yo hice tercero y al año siguiente me firmó él para ese equipo de Trujillo. Luego de esto, nos estabas comentando de que tienes un viaje a Europa. Explícame cómo fue este proceso, a quién conociste para que te llevara hasta allí y cómo fue este salto de Venezuela a Europa. Ya estando en Trujillo, ya sí éramos, ya ahí sí, como tal, éramos ciclistas competitivos, ya eran muchas carreras. Corrimos Apertura al Cátira, Apertura a Trujillo, Vuelta a Mérida, Vuelta a Tobar, Santa Cruz. Todas las carreras que había en Venezuela y yo las gané todas en ese año. Y había un dueño del Androni, el Androni Yocatoli, se llama Gianni Sabio. Él andaba ese año buscando talentos nuevos entre Colombia y Venezuela y pues me vio a mí. Y ahí fue donde me dieron la primera oportunidad de ir al Mundial. Porque él es italiano, pero tenía todo el poder aquí en Venezuela de él mismo sacar la selección de Venezuela y llevarla hasta Europa. Me imagino que tu reacción en ese momento fue de emoción, nerviosismo. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te dijeron la noticia? No, pues cuando me dijeron, cuando el padre me dijo, porque todos lo llaman hija, ya uno no, el padre me dijo que yo era, me habían clasificado para el primer Mundial, que era en Europa, en Europa, en Orlando. Bueno, pues yo en un momento no podía creer la última de Chabasquing en Europa, en mucha distancia. Me sacaron el pasaporte rápido, todo el padre hizo todo y fui al primer Mundial. ¿Y tu familia siempre te apoyó en ese momento? ¿Siempre estuvo ahí presente? Sí, mi familia, gracias a Dios, estuvieron ahí. O sea, ni ellos mismos tampoco lo creían, porque es que ni yo. Hasta que no me monté en el avión nunca lo creí. Ya entiendo. Y bueno. Luego de eso también nos mencionabas que te regresas a Venezuela y luego te firman un contrato allí en Europa. De hecho te firman dos, me habías mencionado. Cuéntanos un poco cómo fue que se dio eso. Bueno, todo se dio porque aquí en Venezuela es otro ciclismo y en Europa es otro. Entonces aquí, bueno, ya sabían que a mí me rendía mucho aquí y todo. Y después de lo que hice en el Mundial, yo me caí, tuve dos pinchadas, me piché dos veces, pero siempre seguí ahí. Y siempre seguí ahí. Entonces el director de allá, Gianni Sabio, vio que ese es lo que ellos buscan, un ciclista guapo, que no se demoralice por una caída o una quichada. Y bueno, me dijo que para el próximo contrato, si seguía así, él me llevaba hasta Europa. Vale. Y ahí fue donde yo empecé con él. ¿De cuánto tiempo fueron los contratos que tuviste? Con él cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Cuando empezamos, nos llevaron para Europa. Primero sacamos una selección porque fuimos el mejor equipo del año en Venezuela con el padre y no tú. Y la selección le dio a él el poder de tener la selección, la preselección de portuguesa de Venezuela que iba hasta Europa para el Mundial. Entiendo. De ahí, bueno, de todo, eran los 24 y de los 24 iban los 8. Vale. Luego regresas a Venezuela, ¿no? Y mencionas que duraste 10 meses sin correr. ¿A qué se dieron ese tiempo sin practicar el ciclismo? Eso ya lo hice desde que corrí con el Androni, corrí con el Gullier. Ya ahí sí me regresé y bueno, ya como que cansado de tanto correr porque allá en Europa es muy fuerte el ciclismo, demasiado. Y uno corre 100, 110 carreras en el año y ya yo venía agotado ya y me paré porque yo empecé el ciclismo muy nuevo, muy chamo. ¿Y ya actualmente sigues practicando desastos del deporte? Actualmente dime en qué posición te encuentras, ¿sigues la práctica? ¿La has dejado? No, no, ahora ya empecé a entrenar otra vez porque voy a hacer carrera con el equipo País de Futuro y pues hay otra propuesta de un equipo de afuera también, de una isla de Francia, se llama Guadalupe y estamos esperando el llamado de ese equipo. Cuéntame un poco de esa propuesta, ¿cómo es? ¿Quién es la persona que te está buscando para ir, para viajar? Es un viaje, ¿no? Que vas a... Cuéntame un poco, dame una apertura acerca de eso. El equipo de ese, pues no sé, se está iniciando. Ok. Y vamos ahí, tres corredores que estaban con el equipo que estuve en 2019, con INTEA, entonces el equipo se acabó antes de tiempo, pero el patrocinador de INTEA con un patrocinador de la isla de Francia de Guadalupe se están uniendo y están haciendo, están retomando un equipo. Excelente. Entonces, bueno, ciclistas que están en el equipo INTEA, vamos a participar en el otro equipo de Guadalupe. Bueno, eso es genial. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, John, por estar presente hoy en esta entrevista y de esta manera nos despedimos. Gracias por compartir un poco de lo que fue tu vida y este recorrido que has tenido en el ciclismo. Muchísimas gracias.